Hola, soy Pablo Vázquez, soy el profesor que os está guiando en las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. En esta sesión vamos a cubrir el planteamiento del caso práctico del segundo módulo, que es el módulo en el que tratamos la estructura contable y relación de información financiera. Entonces, en este punto, asumo que ya habéis tenido oportunidad de revisar los materiales que se os han facilitado, sobre todo el e-book, que es el documento que contiene la información más detallada, y también asumo que estáis conformes con los conceptos que os hemos explicado. Si no lo estáis, por favor, tenéis a los tutores a vuestra disposición, que encantados estaremos de solucionar cualquier e-book que tengáis. Entonces, después de haber analizado todos los conceptos, seguramente estéis pensando que, bueno, siendo un caso práctico, podemos centrar más en materia práctica clásica de contabilidad, podemos trabajar con algo de la metodología de la NIF número 2 en la contabilización de inventarios, pero al final esos son ejercicios estándar de contabilidad y vamos a intentar valorar que habéis entendido los conocimientos planteándoos una situación real, la aplicación de las jerarquías de la NIF 13, la contabilidad de los elementos a valor razonable. Entonces, os vamos a plantear un caso real donde van a existir dos elementos que se deben valorar a valor razonable y vamos a presentaros dos posiciones. Os vamos a pedir que expliquéis ambas posiciones, entrando en detalle sobre por qué están bien y por qué están mal. Es decir, que os pongáis en la piel del director financiero y que nos contéis por qué pensáis que una opción es válida o no y por qué pensáis que la otra es válida o no. Entonces, en este caso es muy importante y se va a valorar mucho la capacidad de argumentación que tengáis y la sencillez a la cual podáis explicar que una opción es válida o otra opción es válida. Esto es muy importante porque cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones en la vida real y en el día a día, no es simplemente a toda la gente a la que se lo vais a tener que explicar, no es gente que tiene un conocimiento contable excesivo. Vais a tener que ser capaces de explicárselo a la alta gestión del negocio que seguramente os pregunte por qué valorado este activo de una forma o lo habéis valorado de otra. ¿De acuerdo? Porque el efecto en la cuenta de pérdidas financieras y el efecto en el resultado puede ser sustancial.